por favor. No solamente Calderón hoy se lleva las mentadas de madre. Un chiflidito Ricardo. La porra lo saluda también a Vicente Fox. Échamela. Oh que la eso chingado. Bien Toño, bien. Pues resulta que Vicente Fox anda en redes sociales también muy activo eh pidiendo que la gente participe en una marcha contra López Obrador. Vea lo que puso. No sé si lo tengas ahí don David. Breaking news. Hasta en inglés el cabrón. Última hora. Así se dice. En los medios en español pende. Perdón. Expresidente. Vamos México dice. Treinta de junio. Ya somos tres organizaciones. Congreso Nacional Ciudadano. Chalecos Verdes. Presidente Fox. Vamos todo. Un momento Vicente. Congreso Nacional Ciudadano de de Gilberto Lozano. Sí para allá voy. Para allá voy. Sin ganas mané bola de franco. Dice vamos todos México. Vale la pena lo llevamos en el alma. Resulta dos cosas. Que el expresidente no le no le gusta mucho lo del ex porque él escribe presidente Fox. Señor ya se le pasó su tiempo. No choché. Lo de presidente. A lo mejor se lo dicen acá en Estados Unidos cuando lo invitan a sus conferencias pedorras. Porque acá a los presidentes se les dice los expresidentes no son former president son president y ya pero esto es término. Allá en México no. Es expresidente. A ver. Siéntese señor Fox. Ex presidente Vicente Fox. Y explíquenos. Ahora resulta que usted apoya los esfuerzos del Congreso Nacional Ciudadano. Puta. Nos tiene que dar una explicación Gilberto Lozano el vocero y fundador del Congreso Nacional Ciudadano quien formó parte del gabinete del gobierno de Vicente Fox que dijo que renunció cuando se dio cuenta de tanto mierdero que él ha dicho que el Congreso Nacional Ciudadano no tiene tintes electorales ni políticos. Oigan y los del Congreso Nacional Ciudadano cómo se sentirán. Porque dijo Gilberto Lozano que no tenía relación alguna con su ex jefe Vicente Fox. Bueno pues su ex jefe en de las y me refiero a las ocasiones en que en las que lo he entrevistado aquí en Sin Censura. Su ex jefe Vicente Fox hoy los exhibe y dice vamos México 30 de junio ya somos tres organizaciones Congreso Nacional Ciudadano Chalecos Verdes y presidente Fox. Oye por cierto de cuando acá es su organización Vicente Fox. Pues él cree que su centro Fox es una organización. A cuántos aglutinará el nombre de Vicente Fox. A lo mejor a todo el pueblo de San Cristóbal ahí. No lo lo. Yo sé que algunos no lo no lo tragan. En serio. Ahí en el pueblo donde no puede salir ahí en la calle a comprarse un tamal cuando cuando pasen de los tamales no. No 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 no. No. Bueno. Bueno pues bueno. Yo no creo que sea una organización pero él sí tiene su centro Fox ¿no? Ese que tanto promueve Vicente. Y ahora. Y nada más pregunto Toño. ¿Para qué tantas pinches marchitas? ¿Otra marcha? Sí. O sea no no manchen cabrón. O sea no tiene uno todos los. Me están reclamando porque Rafa no fue a Cancún a la mañanera y ahora quieren que andemos cubriendo marchas de la oposición. ¿Cuándo fue la mancha la marcha? Hace como un mes. Hace como un mes y medio fue. Si van a ir por mes por mes con marchas pues no. No y aparte son marchas en las que van los guaruras como bien menciona Vicente Serrano. Marchas bien. Disculpe la palabra no quiero ser grosero. Yo yo sé que ustedes me lo pidieron este fin de semana. Pero son marchas pedorras. No 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 es otra cosa. Ahora Vicente no tantas veces aquí Gilberto Lozano ha criticado pero pero con toda su fuerza eh verdaderamente hasta pero apretándose los labios ha criticado a un Vicente Fox. ¿Qué hacen hoy tomados de la mano? Don Gilberto Lozano se van a agarrar a vez perdón de la mano como organizaciones o de plano van a desmentir a Vicente Fox que van las tres organizaciones juntas a marchar contra López Obrador. ¡Oh! Es más grande el odio contra López Obrador que cualquier otra cosa. Imagina.